Vamos Colombia Cuando el río está crecido es porque está lloviendo Y si le oye mucho ruido es porque arrastra piedras Y si me ven afligido es porque estoy sufriendo No me mates corazón, no dejes que yo muera Corazoncito mío, recapacita y vuelve No te pongas como el río cuando se pone rebelde No te pongas como el río cuando se pone rebelde Tanto como yo he sufrido y de mí, de mí no te conduele Cuando el río está crecido se nota en la espuma Y si se pone rebelde suena que da miedo Cuando el hombre mujeriego no le falta una Mi cariño a las mujeres nunca se los niego Las mujeres son amables, por eso yo las quiero Nunca me han hecho males porque he sido sincero Todas las quiero, nunca me han hecho males porque he sido sincero Y la que trate de olvidarme a mí, yo la olvido primero Cuando cae sobre la sierra un corrente aguacero Se desborda el caudaloso cuando ya represa Cuando notan en mi rostro mucho desespero Es porque estoy preocupado porque no regresa Me prometes que me quieres, yo también te quiero El rato más pacentero es cuando tú me besas Pedacito de mi alma, mi linda muñequita Sabes que pierdo la calma cuando no te veo cerquita Sabes que pierdo la calma cuando no te veo cerquita Ay, chino, chino, chino Y, chino, chino Gracias.